Gracias por tanto y perdón por tan poco, 27 días le costaron al juego del calamar para convertirse en la serie original de Netflix más exitosa en la historia de la plataforma. Una noticia que no necesitábamos conocer precisamente, pues basta con voltear a cualquier lado para comprobar la fiebre por la producción surcoreana. Restaurantes temáticos, videos virales en TikTok, galletas de algona, fiestas de cumpleaños, disfraces y hasta formas de cobrarle las deudas del agua a la gente, neta, no es broma, el juego del calamar ha logrado en menos de un mes convertirse en un verdadero fenómeno de la televisión y en un verdadero tren del mame internacional. Ya hay una cumbia de El Juego del Calamar dicho esto era cuestión de tiempo para que otras formas de homenaje a la serie comenzaran a surgir. Y si, lo decimos específicamente porque un genio o genia de internet ya sacó la cumbia de la popular serie de Netflix, inspirada en el ya famoso juego de, luz verde, luz roja que se ha viralizado en redes sociales desde hace casi un mes. La rola en cuestión de dos minutos de duración fue creada por un sujeto que se hace llamar Pinky SD en YouTube. Al principio del vídeo se pueden escuchar algunas indicaciones que les dan a los participantes en el juego de, un, dos, tres calabaza, durante la serie, pero todo con la versión del audio en español, y después mezclan ritmos de la cumbia. Mejor les dejamos la cumbia de, El Juego del Calamar, para que la chequen, y sinceramente no sabemos que vendrá después. La verdad es que podríamos decir que nos sorprendió ver la cumbia inspirada en el famoso show de Netflix, pero en realidad era cuestión de tiempo para que alguien se aventurara a realizar la hazaña, pues si algo tenemos muy seguro es que la gente hará cumbias, y otras cosas, sobre las cosas que se convierten en tendencia de internet. ¿Será que con la segunda temporada la fiebre por la serie aumentará? ¿Qué otras cosas vendrán además de las cumbias y las fiestas de cumpleaños de El Juego del Calamar?